Las alternativas cuando prepara el tercer cambio el equipo de Atlas se viene el córner de Esteban Carmelini va para que llegue Domini y no puede termina cortando la defensa de Atlas pelotazo largo para que Domini y por hace como queda la cabeza la tiene Julio de Mirón el corcho que la toca para Carmelini ahora Carmelini que se apoya en Ficele y va a Ficele al número 7 de San Miguel se equivoca y termina cortando muy bien Deniz Gonzalo Deniz con el pelotazo largo buscándolo al 11 a Miller Moreno que bien lo cerró de buen partido también la sigue controlando Atlas con el número 8 con Cristian Guaricucci y finalmente se termina yendo por el lateral y cuando se viene la última modificación en el equipo local en el club atlético Atlas que pierde 1 a 0 en 27 minutos de la primera etapa ya le digo quien se retira ya le digo quien se retira a Batiata y quien ingresa en el lugar del jugador que acaba de de ser el tercer y último cambio del equipo de Daniel Zulaica se fue Guaricucci Cristian Guaricucci pero vamos a ver quien fue quien ingresó el número 14 si no me equivoco Leandro Marecos las tres modificaciones realizadas le quedan dos a Patricio con la calidad de su botín izquierda la quería colocar en el ángulo pero estaba inhabilitado el número 9 que tiene el equipo de General Rodríguez repasamos entonces el cambio Leandro Marecos a la cancha con la número 14 se retiró el número 8 Cristian Guaricucci lo pedido ya lo tiene ahora sí San Miguel tiene dos modificaciones para hacer y ahí realizó la segunda es Martín Arito que reemplazó si no me equivoco Ariel Quispes que salió mencionado por la pena molestia me parece que es un golpe simplemente lo que recibió Quispes por precaución cambio en San Miguel ingresó con la número 13 Martín Arito se retiró con la número 4 llegó en partido Ariel Quispes la pelota que cae a Chávez en la medialuna abre hacia la derecha Esteban Carmenini que domina mira el arco le pegó por arriba del travesaño lejos el intento de Carmenini segundo cambio que realiza Patricio Hernández todavía le queda uno a San Miguel Batirca 28 quedan 17 más lo que adicione el árbitro Alejandro Ramírez San Miguel parece tenerlo controlado como dice Bastiasta vamos a ver qué pasa con lo que le quede al partido si es seguro que Atlas va a ir a buscar el resultado si es seguro que San Miguel va a tener alguna para liquidarlo eso también es seguro Ariel Quispes entonces se retiró ya ingresó Arito ya ingresó también Julio Almirón el corcho Almirón por Emiliano Mosman le queda un cambio a Patricio Hernández 30 minutos ganó una cero San Miguel Gastón repasamos algunos resultados también que ha tenido el día de hoy la primera vez la fecha 22 cuando nos dé tiempo el partido porque ataca Atlas viene para mí dar la pelota la rebota para que corra Torres si no puede domina Dubini abre bien para Wazigham otra vez para Dubini Wazigham frega el ataque otra vez para Dubini se equivoca Wazigham la entrega de todos modos le cae a Facundo presentado que sale sobre el sector derecho con Mil la alternativa siempre en el ataque de Atlas en este segundo tiempo Wazigham de buen partido toca Wazigham así se dice para que vaya Julio Almirón le dice me mataste amigo me mataste finalmente y no la termina corriendo sale presentado no es Gustavo Godoy el amonestado sobre el sector izquierdo para que vaya el número 3 Gabriel Rejala se equivoca en la entrega la pelea Carmen indicada Arito está fresquito Arito que podés ir contra la línea Arito toca para Almirón Almirón que va contra la marca de Rejala mira a sus compañeros no hay nadie en el área tira el centro atrás para que llegue el número 13 Martín Arito se termina perdiendo el lateral para San Miguel tras el despeje de Gonzalo Romero tendrá un lateral San Miguel en ataque lo va a hacer Carmenini si no me equivoco casi devenido sobre el sector derecho en posición de volante escoltando Arito por momentos hace la función de carrilero Carmenini para Chávez pelea Chávez lo cuerpean y saca con los puños Lucas Poncio le cae al número 3 a Cristian Guás que va a tener tener que correr ahora a Miller a Miller Moreno que frena el ataque toca para el número 15 este es Matías Alcaraz Alcaraz otra vez para Gustavo Godoy no era para presentado presentado para Alcaraz Alcaraz intenta meterle la pelota entre los pies a Kevin Dubini se equivoca en la salida Atlas termina resolviendo un arquero con un pelotazo largo que le va a caer a Velázquez que domina el arquero de San Miguel y que retiene ahora con sus manos la toma Alcaraz que quería y no podía recibir un ataque importante para el equipo de General Rodríguez provocado por Miller después el centro de Dennis y terminó sacando bien y resolviendo bien Martín Arito el marcador lateral que ingresó para San Miguel va a Torre buscando la pelota en posición adelantada dice Ismael Farraguez habrá tiro libre que corresponde a San Miguel en directo mira la hora Mati hasta 32 minutos y nos dice saludos a toda la gente que se comunicó 11 67 30 35 20 un saludo para toda la gente es importante destacar que Riestra le gana 2 a 0 Cañuelas por la primera D fecha 22 bueno San Miguel usted lo sabe va ganando 1 a 0 con gol de Chávez Central Ballester frente a Jupanqui está perdiendo el equipo local en cancha de Juventud Unida por 3 a 2 gana Jupanqui se afianza en la zona de reducido y que decirle de San Martín de Bursaco que amplió la ventaja y va ganando 3 a 1 frente argentino de Rosario el jueves no se olvide escucha a las 20 por AM1000 el programa de ataque deportivo con Luis Felipe Dos Santos que está escuchando la transmisión y toda la información del Rayo la va a poder vivir y palpitar ahí después de que se puede la prosecución de 29 minutos frente a Paraguayo recordemos Muniz va perdiendo 2 a 0 ese partido mañana va a estar jugando recibiendo a Esportivo Barracas en Puerto Nuevo a las 17 horas Muniz Esportivo Barracas y Juventud Unida visitarán cancha de Linier si no me equivoco a Deportivo Paraguayo viene la pelota por el sector derecho domina el número 15 Alcaraz Latino Alcaraz no puede termina cortando y por hace lo nombré poco en el segundo tiempo viene la pelota para Chávez Noto gente cansada en San Miguel el traje en el desgaste del partido aquí acá le queda un cambio a San Miguel no hacía el técnico a Daniel Zulaica que ha realizado las tres modificaciones recordemos los amonestados en San Miguel tan solo uno Esteban Carmenini los amonestados en el equipo de Daniel Zulaica en el equipo de Atlas Gustavo Godoy Gonzalo Deniz y Miller Moreno los tres en la cancha tengo tiempo Gastón sentido si no me equivoco Franco Ficela tirado en el piso en la mitad de la cancha recostado sobre el sector izquierdo me parece que un pelotazo de esos que duelen y mucho así que tenemos tiempo Gastón el Aduvini y finalmente que ya se repone y ya está en juego nuevamente se va a venir la tercera y última modificación en San Miguel se retira Carmenini el número 8 que ha corrido hoy todo el andar y ve el derecho así se dice que no iba a ser titular en este partido porque iba a jugar Brian Sánchez seguramente pero después de la lesión de Brian Sánchez tuvo la posibilidad Carmenini y vamos a ver quién ingresó en su lugar Serrano con la número 14 me apuntan aquí en la platea muchas gracias a toda la gente que colaboró con la transmisión Gabriel Serrano con la 14 ingresó se retiró Esteban Carmenini con la número 8 la tercera y última modificación de San Miguel 35 de la segunda está pagando 1 a 0 el trino verde ya me va a estar contando Batietta cómo se para San Miguel con este cambio porque salió uno sobre el sector derecho y ingresó uno que juega con su pierna zurda y sobre el sector izquierdo pero me lo contás después de esta viene la pelota para Chávez en el área Chávez busca el córner la pelota larga la recorre toda al área de Lucas Poncio y sale sobre el sector derecho ahora el número 15 Matías Aijaraz domina el número 5 ahora Gonzalo Romero otra vez para Aijaraz que ha venido sobre el sector derecho la pelota que la metía Aijaraz termina cortando Wasinger con la pierna derecha para que le caiga a otra vez a Romero que va a enviar la pelota para que vaya Torres sí para que vaya Torres por eso para que vaya Miller la pena Miller no puede otra vez firme la marca Wasinger habrá lateral que corresponde atrás tres cuartos de la cancha sector derecho 36 minutos gana 1 a 0 San Miguel va bien al suelo Liporaz Wase se queda con la pelota ahora es Wase el que le toca rechazar viene para Chávez como aguanta Chávez la pelota mirá que corrió hoy corrió hoy Chávez y todos los partidos Gustavo Joroy le extirpa el balón para que salga Facundo presentado presentado que toca para Miller mitad de la cancha posición del 10 recupera Gonzalo Romero se equivoca el número 14 Leandro Marecos va San Miguel va la tiene el 16 Julio Almirón le comete la infracción habrá tiro libre y respiro para San Miguel en 37 de la segunda etapa amigo Batieta te veo tranquilo viene Almirón con el centro va para que llegue Dublini que este fue el que se fue sobre el sector derecho para ocupar la posición de Carmenini Ficena que domina va Serrano traba y gana el número 14 de San Miguel corre a la pelota bien Serrano va a correr la pelota y a taparlo no puede de todos modos le cae a González el número 9 que tiene Atlas nombré poco en este segundo tiempo seguramente cansado domina Dennis en posición de enganche ya literalmente de enganche la tiene o rejala toca para Romero Romero con la pelota rodea el círculo central abre hacia el sector derecho donde domina el número 15 Matías Alcaraz Alcaraz para el 14 que es Leandro Marecos también ingresaba en el segundo tiempo recupera Franco Ficela para San Miguel la toca para que vaya Serrano lo mató lo mató o no corrió Serrano una de las dos en conclusión lateral para Atlas en zona defensiva toca presentado presentado para Godoy Godoy para Romero Romero que no la deja pasar para que llegue Alcaraz el número 15 la recupera Guido Alonso ahora pero todavía es de Atlas la pelota sale lo hace aguanta la embestida el número 3 de San Miguel que ha tenido gran partido y se proyecta toca para Serrano los asocian estos dos la tiene Guasic pisa la pelota vuelve hacia atrás pelea Guasic y la recupera otra vez Guasic y ahora sí le cometen infracción y se tendría que ganar los aplausos si este partido se lograra jugar de local porque ha hecho un partido y un desgaste fenomenal Cristian Guasic la tiene Fisela sector izquierdo toca para Serrano recién ingresado otra vez para Fisela no va a tirar el centro domina Dubini Dubini se mete en el área la pica para que llegue Chávez va a llegar llegó Chávez la pelota parece que se fue no córner córner para San Miguel tiro de espina lo provocó otra vez Chávez buena asistencia de Dubini respondió bien Lucas Poncio habrá saque de espina que corresponde al trueno verde en 39 casi 40 falta poco va Serrano para pegarle vendrá cerrado dos jugadores de San Miguel Dubini y Chávez Dubini y Chávez va Chávez se eleva corta muy bien Lucas Poncio claro con dos en el área es difícil convertir un gol la pelota que viene para que le esteje Guasica con pierna en la cabeza generalmente la domina González el número 9 Hernán González de Atlas le queda Romero la pelota otra vez para González traba Alonso y pierde pero recupera bien en el fondo Pardini bien plantado la saga central de San Miguel la pincha el número 10 Kevin Dubini para el corcho para el corcho justamente saben quién es Julio de Mirón que se equivoca y ahora se viene Dennis Dennis con la pelota la mete para que cierre otra vez Guasica en posición de marcador central terminó cerrando desde la posición del 3 a la posición del 2 Guasica con pierna derecha le queda Romero insiste atrás no pasa el peligro la tira Torres Torres hacia el sector derecho para que venga Alcaraz tira el centro Alcaraz para Torres ese cabezazo que le cae servida a las manos a Velázquez le pide que cuente el número 10 Dennis de Atlas que cuente el tiempo Velázquez se queda con la pelota 41 minutos Gastón segundo tiempo 41 minutos faltan 4 más potenciales 3 o 4 más seguramente que adicione el árbitro Alejandro Ramírez la pelota la tiene Atlas es protagonista y ataca la tiene Dennis Dennis sobre el sector izquierdo la pincha para que venga Miller Miller con la pelota mira el arco otra vez le pica más y como en todas las tardes afortunadamente para San Miguel termina recogiendo la pelota Velázquez sale el trueno verde desde el fondo con Guasiger posición del 3 despacio San Miguel le dice Batyata sigue Guasiger se proyecta el número 3 de San Miguel hace la pausa correcta abre para Serrano Serrano para Chávez Chávez para Serrano y va Serrano va y pierde con Gustavo Godoy de gran partido hoy también ha jugado un gran partido la saga central de Atlas la domina el número 14 Leandro Marescos en la mitad de la cancha anillo central corta muy bien Fardini muy bien Fardini toca para Dubini Dubini es el que tiene la pelota va Almirón sobre el sector derecho no fue un perro ahora no lo miró Dubini se desentienden los jugadores de San Miguel 42 minutos y parece que el partido está dando para una contra que pueda aprovechar San Miguel o aguantar lo que pueda proponer Atlas así se dice la tiene Torres Maximiliano Torres con la pelota pivotea en posición de canche Torres abre hacia la derecha aparece el número 9 estamos hablando de González que la abre para que venga el número 14 Mareco Mareco estira el centro con zurda no va nadie termina despejando muy bien Almirón Almirón que estira la pelota ya a la mitad de la cancha domina Gabriel rejala rejala con la pelota toca para Romero Romero se equivoca y va Chávez y va la termina solucionando bien Gustavo Godoy que se queda con la pelota y Chávez comete infracción y abre un tiro peligroso para Atlas tras 43 minutos digo peligroso porque va a ir a buscar todo el equipo del general Rodríguez la pelota no la terminan tocando hacia el sector derecho para que tenga el número 15 Matías Alcaraz la liga larga ojo a la espalda ojo a la espalda bien termina solucionando la pelota Dubini Dubini que no puede después recoger el rebote y dejar a Gustavo a Facundo presentado finalmente la tira larga para que toque el número 11 Miller Moreno no podía tras el intento de Gonzalo Lleris y parece perderse la tarde en Rodríguez 43 casi 44 batía tarde un saludo grande a toda la gente de San Miguel que está presente aquí en en la transmisión de La Plus en el aire de La Plus del 88.1 escuchando la radio desde su casa desde el trabajo desde donde sea www.fmplus88.1.com.ar si se quiere comunicar lo puede hacer al 4667-0800-116730-3520 un saludo grande para Colombo que ha colaborado también con la transmisión para Batiata que ha venido a comentar hoy el partido pese al esfuerzo el envío de Almirón con Zurda se va largo 45 casi ya tengo en el cronómetro Batiata y la cerrada el partido por favor y un saludo casi ya en el cronómetro Música